Jesús, Tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, Tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, Tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, Tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, Tú eres la persona más importante en este lugar. Un sofisma es una especie de trampa en la lógica, una especie de trampa que finalmente lo que produce es una sensación de verdad pero es una sensación falsa. Ese es un sofisma, un argumento sofístico, es un argumento engañoso. ¿Cuál es la diferencia entre los argumentos emocionales y los argumentos sofísticos? Los argumentos emocionales, como lo indica la palabra, lo que intentan es apelar a nuestros sentimientos, sensaciones, emociones y a partir de ellos, a partir de ese impacto, tratan de impedir que nosotros razonemos adecuadamente. Los argumentos sofísticos no van directamente a las emociones, tienen una apariencia de lógica. Yo le pido mucho al Espíritu Santo que nos acompañe en esta reunión, en este momento, porque tenemos que examinar una gran cantidad de argumentos sofísticos y ustedes se van a dar cuenta de la sutileza y de la capacidad de penetración que tienen estos argumentos. ¿Cuál es el propósito? A ver, cuando hablábamos de los argumentos emocionales dijimos que el propósito era engendrar culpa, miedo o derrota. Es decir, tratan de producir en ti esa sensación, esos son los argumentos emocionales. Tratan de que tú sientas miedo, o te sientas culpable, o te sientas perdedor. Esos son los argumentos emocionales, ese es el propósito de los argumentos emocionales. Ahora miremos, ¿cuál es el propósito de los argumentos sofísticos? Es crear una división interior en nuestra mente para quitarnos fuerza. El propósito del argumento sofístico es dividirnos interiormente para quitarnos fuerza o quitarnos contundencia. Los sofismas han sido un arma estándar en la retórica, pero hay versiones actuales muy refinadas que es bueno conocer. Entonces, los argumentos sofísticos quieren dividirnos interiormente, producir una división interior en nosotros. Como les digo, traigo aquí un elenco bastante extenso. Creo que esta conferencia va a ser de las más largas de este encuentro, pero nos va a ayudar mucho porque, no solamente por los ejemplos que se dan, sino porque nos ayuda a afinar el olfato, la inteligencia. Vamos con el primero. Para que usted vea lo penetrante y lo inteligente que esto tiene. Entonces, primer argumento sofístico, condicionar a una mayoría en nombre de los derechos de una minoría. Ese es el primero. Y por ahí puede deducir usted por dónde va este tema. Condicionar a una mayoría en nombre de los derechos de una minoría. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? Un buen ejemplo es el de las ofensas, la discriminación, etc. Entonces, en los países donde se presenta el mayor número de personas que se declaran trans, no se llega al 1%. Claramente estamos hablando de una exigua minoría. Pero en nombre de los derechos de esa minoría, se dice, vamos a volver unisexo todos los baños. Entonces, fíjate, supuestamente se está defendiendo los derechos de una minoría, que por simplificar vamos a decir que es el 1%. Y en nombre del 1% se le pone una condición al 99%. Ese es un argumento sofístico. Es decir, 99 personas deben restringir sus derechos y deben admitir una nueva legislación, supuestamente para proteger a un 1%. Ese es un ejemplo típico de un argumento sofístico. Por supuesto, si cualquiera de las personas, de ese 99%, dice, yo no estoy de acuerdo, automáticamente se le señala, estás atacando a esta minoría. Entonces, se toma algo que es bueno, porque en sí mismo es bueno, proteger los derechos de las minorías, pero al precio altísimo de no cuidar el derecho de la mayoría. Es decir, la parte que se silencia es el derecho de la minoría. Perdón, el derecho de la mayoría. Ese es un argumento sofístico. Se enfatiza tanto que hay que cuidar los derechos de las minorías, las minorías, las minorías, que a nombre de los derechos de las minorías, se conculcan los derechos de las mayorías. Observa que hay una diferencia entre ese modo de argumentar y lo que antes habíamos llamado argumentos emocionales. Este no es un argumento emocional. Es un argumento astuto. Aquí no hay una manipulación emocional directamente, sino hay un engaño. Y si uno quiere sacar a luz el engaño, el engaño que hay es que se cuida el derecho de la minoría, se descuida el derecho de la mayoría. Veamos otro ejemplo. Tomemos el caso de la religión. Un ejemplo reciente. Un país que se declara laico, pero que cada vez es más laicista. Por favor, tener clara la diferencia entre laico y laicista. Aunque muchos estamos convencidos de que la mentalidad laica siempre desciende a mentalidad laicista. A ver, una pequeña aclaración terminológica. Un país laico supuestamente es el país aconfesional. El país que no se declara en favor de ningún credo religioso. Supuestamente eso es ser laico. El país laicista es el país que impide la presencia o manifestación pública de la religión. Lo laico casi inevitablemente, desde mi punto de vista, inevitablemente lleva a lo laicista. Por eso lo que comentábamos ayer en nuestra tertulia. Por eso la convicción que hemos de tener de buscar la confesionalidad, buscarla por los medios adecuados, etc. Pero buscarla. El católico no puede renunciar a buscar la confesionalidad en todas las instancias sociales. Bueno, entonces, lo laico y lo laicista. Un país oficialmente laico, pero cada vez más laicista, es Francia. A nombre de esa mentalidad laica, pues ya se llega al laicismo, por ejemplo, en que no puede haber figuras religiosas en espacios públicos. Eso es típico del laicismo. En cierta población de Francia, hay una hermosa imagen de San Miguel. La mayor parte de las personas que allí habitan, en esa población, se declaran católicas, más del 50%. Y bastante más de ese 50%, consideran que esa estatua no le hace ningún problema y no le hace ningún daño a nadie. Es decir, que hay gente agnóstica o evangélica o atea, lo que sea, que no le ve problema a esa imagen de San Miguel ahí. Lo ven como una cosa artística tradicional. Pero el gobierno dice que hay que quitar ese símbolo religioso para no ofenderlos. Este es otro argumento. Escríbalo por ahí. Un hijo, de esto que estamos diciendo de las minorías y las mayorías, un hijo es la mentalidad del no ofender. Para no ofender a los musulmanes, para no ofender a los ateos recalcitrantes que se sienten ofendidos por una imagen de San Miguel, para no ofender a los satánicos que se sienten ofendidos porque San Miguel vence al demonio. O sea, para no ofender a un porcentaje ínfimo, vamos a quitar la estatua de San Miguel. Es decir, vamos a pasar por encima de la preferencia y de la decisión de la mayoría por no ofender a una minoría. en California un colegio de jesuitas decidió que había que quitar el colegio católico por consiguiente, decidió que había que quitar las imágenes religiosas católicas. ¿Por qué? Porque tenían entre sus estudiantes algunos musulmanes, algunos hinduistas, algunos budistas. El colegio es católico, pero hay que quitar las imágenes católicas. Perdón, para no ofender a una minoría, vamos entonces a oprimir o a suprimir los derechos de la mayoría católica. Y es interesante darnos cuenta del juego que aquí se establece. Para que la minoría sea oída, se argumenta, tienen que oírse las voces de todos. Para que la mayoría no sea oída, se argumenta no queremos ofender a la minoría. Observa el doble estándar. Te repito eso, ojalá lo escribas, porque es el argumento que aplican continuamente. Para oír a las minorías no católicas, el criterio es que todas las voces tienen que ser escuchadas. Para no oír a la mayoría católica, no queremos ofender a la minoría. Entonces, la minoría tiene que ser oída para que se oigan todas las voces. Pero la mayoría no tiene que ser oída. ¿Te das cuenta del doble estándar? La minoría tiene derechos, la mayoría no tiene derechos. Este es un mecanismo muy potente desde el punto de vista legal. legal quiere decir que se ha utilizado como argumento civil, como argumento jurídico, incluso como argumento constitucional en algunos casos. El argumento, repito, es ese. ¿Por qué la minoría tiene que ser escuchada? Para que se oigan todas las voces. ¿Por qué la mayoría no debe ser escuchada? Para no oprimir, para no ofender a la minoría. Ese es un argumento sofístico. Entonces, que ese argumento, el argumento de las minorías y de las mayorías nos quede claro. Porque ese es, ese es un modo de actuar, esa es una estrategia de acción. Por favor, los que están haciendo presencia o quieren hacer presencia en los espacios públicos, tengan presente esto. Porque esto está sucediendo en los consejos municipales, en todos los lugares donde hay cuerpos legislativos, cuerpos de gobierno. En todas partes está sucediendo. Entonces, hay que saber plantear este argumento. Hay que desenmascarar este argumento sofístico. Ese era el primer ejemplo. Sigamos. Segundo ejemplo. Es un argumento, este es un argumento sofístico de agrupación. Vamos a explicarlo con la ayuda de Dios. Mucha atención en qué consiste el argumento de agrupación. Muchos, entre los cuales me cuento, empezamos a notar que este argumento de agrupación se estaba dando en la sociedad hace ya bastante tiempo. El primer lugar donde yo lo noté fue en la red social de Twitter. Me llamó la atención el número de veces que aparecía el adjetivo o la expresión de ultraderecha, ultraderechistas. La estadística la puede hacer también usted. Solo le pido que tenga tiempo, que tome tiempo. Considere usted estudiar, por ejemplo, unos 5 mil o 10 mil tweets. Escoja dentro de esos 10 mil tweets, escoja los que tienen que ver con temas políticos. Escoja, por ejemplo, unos 500 tweets que tengan que ver con tema político. Y dentro de esos 500 tweets, y esto sería muy interesante que lo publicara, un estudio de estos lo publicara una asociación muy interesante que tiene Colombia que se llama Conciudadanos. Es que este tipo de cosas son las que hay que mostrar, porque esto es desenmascarar la sofística que hay detrás. Tome usted 500 tweets de contenido político y en esos 500 tweets analice cuántas veces aparece la expresión ultraderecha y cuántas veces aparece la expresión ultraizquierda. De hecho, yo estoy seguro que a usted la palabra ultraizquierda le suena rara. Eso no aparece nunca. En la comunicación pública existe la ultraderecha. En la comunicación pública no existe la ultraizquierda. Entonces, el espectro político queda dividido en la mente de la gente, es una manipulación sofística, queda dividido de esta manera. Existe la izquierda, existe el centro y existe la ultraderecha. Por supuesto, la sola expresión ultraderecha es una expresión fastidiosa porque claramente al decir ultra se está hablando de una exageración, se está hablando de un sobreénfasis. es decir, ultra ya tiene sonido de fanatismo, intransigencia, ese es el argumento sofístico de agrupación. Agrupación, ¿qué quiere decir? que todo lo de derecha te suene a ¿a qué? A ultraderecha, esa es la agrupación, que no exista la derecha, sino que sólo exista la ultraderecha. Por otra parte, la izquierda sí existe. Entonces, dentro de la mentalidad propia del cerebro humano, lo que compensa a la izquierda es la derecha. Digamos que así funciona el cerebro humano. Hay una simetría, centro, izquierda, derecha, derecha, izquierda, bueno. Pero si lo que existe es centro, izquierda y ultraderecha, quiere decir que no hay posibilidad de que tú consideres ser ultra, buscarás ser centro o buscarás ser izquierda. Ese es un argumento de agrupación. Se trata de agrupar todas las iniciativas que no son de izquierda, agruparlas como ultraderecha, de manera que queden asociadas a todo lo que es fanático, intransigente, elitista y todos los demás adjetivos de descalificación. Es un argumento muy inteligente o es un modo de argumentar muy inteligente. Esto nos trae una enseñanza, amigos. y es que aquellos que se sienten políticamente de derecha, que seguramente son muchos de ustedes, tienen que tener una doble precaución o triple precaución para impedir que les apliquen el torniquete de agrupación, el estrangulamiento de agrupación. Porque el argumento sofístico de agrupación lo que quiere es estrangularte, lo que quiere es que tú seas la opción imposible, de eso es de lo que se trata, que tú seas la opción imposible, para que obviamente nadie te prefiera a ti sino que busquen los otros. Entonces, aquel que sea de derecha tiene que tener una doble o triple precaución. ¿Qué quiere? ¿Cómo se toma esa precaución? Hay dos cosas que debe cuidar especialísimamente aquel que es de pensamiento de derechas, de pensamiento propiamente conservador, no solamente de nombre, sino conservador por convicción y por formación. Hay dos cosas que debe tener muy presente. Primero, tiene que cuidar el lenguaje porque debe tener presente que cualquier declaración que haga será interpretada de la peor forma posible. Entonces, hay que cuidar muchísimo el lenguaje. Hay un partido que se llama la AFD en Alemania. desde mi punto de vista no tomen mis opciones o mis opiniones políticas, no las tomen como palabra de Dios porque no lo es. Yo sé que ustedes pueden tener otras ideas y son tan respetables como las mías. Por favor, conozcan el partido AFD de Alemania. Desde mi punto de vista, la AFD, que no recuerdo qué significan esas letras, pues son en alemán. La AFD, desde mi punto de vista, es un partido de ultraderecha. Desde mi punto de vista, yo le daría ese calificativo. ¿Y qué daño el que hace un partido de esos? Porque claro, cualquier declaración, perdónenme lo que voy a decir, pero trato de hablar con franqueza y si me equivoco, me equivoco, lo admitiré. Pero cualquier declaración que hacen estos señores de la AFD, que tienen ideas muy interesantes, por ejemplo, sobre el valor de la patria, sobre el valor de la familia, sobre el valor de la tradición, tienen ideas muy interesantes, pero está eso tan revuelto, con una especie de adoración a la nación alemana, que ya tú empiezas casi casi a sentir un tufillo medio nazi. O sea, me perdonas, si me estoy equivocando, repito, me arrepentiré en público, pero a mí la AFD no me gusta, no me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que un señor de la AFD dice, esto me lo estoy inventando yo en este momento, pero las declaraciones van por ahí, sino que este ejemplo es inventado por mí. dice el señor de la AFD, el alma alemana se está corrompiendo con la llegada de tantos inmigrantes musulmanes. Digamos que eso se podría argumentar desde un cierto ángulo, pero por favor entendamos que es una declaración torpe, torpe, porque al decir eso, tú le estás dando leña para el fuego a tus adversarios. Una declaración de esas o parecidas sirve para hacer 25 titulares y decir, miren lo que es la ultraderecha, para luego crear un monstruo terrible que se llama ultraderecha y para luego decir, tenemos que evitar la ultraderecha, por favor, no podemos caer en eso, de nuevo a eso, no por Dios, no por Dios. Le estás dando argumentos a tus enemigos. Entonces, para evitar el argumento sofístico de agrupación, tú tienes que tener una balanza exquisitamente calibrada en tu boca. Hay un salmo que dice, señor, pon un centinela a la puerta de mis labios. Ese salmo, cuyo nombre no recuerdo es el ciento y tanto, ese salmo está en las primeras vísperas del domingo primero del salterio. Pon un centinela a la puerta de mis labios. El político que tenga convicciones de tipo conservador tradicional de derecha, tiene que tener un centinela y ojalá dos a la puerta de los labios, porque sabe que cualquier declaración estúpida o imprudente será leña para el fuego. Pero dije que se necesitaba una doble o triple prudencia. La otra prudencia que debe tener el político o el simpatizante de ideas, como las que hemos dicho, de derecha, conservador, etcétera, es que tiene que tener la astucia para recuperar las banderas que la izquierda ha hecho suyas. De esto hablábamos en otro encuentro académico que tuvimos con ustedes. Hay que recuperar esas banderas. Si tú permites que la causa campesina, que la causa obrera, que la causa feminista, que la causa de los migrantes, que esas son banderas típicas de la izquierda, si tú permites que esas banderas sigan en sus manos, estás perdiendo cada día una batalla. Hay que recuperar esas banderas. En primer lugar, hay que recuperarlas por simple sentido de humanidad y una torpeza que cometa mucho político de derecha y que espero que ninguno de nosotros cometa, pero sí se comete, es la autoculpabilización de las víctimas, es decir, presentar la situación grave del migrante como culpa del migrante, la situación grave del campesino como culpa del campesino. Autoculpabilizar a las víctimas es la torpeza de torpezas y eso lo han cometido algunos políticos que yo sepa en Italia en España y es una torpeza suprema ¿por qué? porque sí es verdad hablemos del caso de los migrantes ustedes saben que la situación de los migrantes en Italia o en España es una cosa que nosotros aquí no nos podemos imaginar me acuerdo un día en las noticias comentaban que en un fin de semana habían llegado más de dos mil migrantes en canoas chalupas balsas lo que sea a las islas canarias yo creo yo creo que ninguno de nosotros tiene idea de lo que significa ver llegar a dos mil personas insoladas deshidratadas enfermas muertas de hambre a tus costas ¿qué haces tú con dos mil personas ahí? bueno todos sabemos que hay mafias que manejan estos temas de migración eso existe pero tratar de mafiosos a esos es la torpeza más grande que tú puedes cometer si tú no tienes una respuesta humanitaria para esas personas le estás diciendo a tus adversarios políticos le estás diciendo a tu izquierda tomen ustedes esta bandera y por favor crezcan como dice el génesis crezcan y multiplíquense por favor no seamos torpes por simple sentido de humanidad tú no puedes culpabilizar al que estás sufriendo por supuesto uno tampoco va a ser ingenuo uno sabe que existen las mafias que tienen que ver con eso la migración uno sabe que hay grandes movimientos globales que quieren cambiar el rostro de la Europa cristiana eso está clarísimo eso está clarísimo pero aunque eso sea así el dolor del obrero el dolor del minero el dolor del campesino el dolor del migrante no te puede ser indiferente no te puede ser indiferente entonces cuando decimos que hay que evitar el sofisma de agrupación estamos diciendo que se necesita una doble o triple prudencia y la doble o triple prudencia consiste en primero voy a cuidar mis declaraciones yo conocí un señor arzobispo en Ecuador que se acostumbró a cuidar mucho sus declaraciones ya sabemos lo que está pasando en Ecuador como está pasando en toda América Latina y este obispo se acostumbró a que cada vez que algún periodista le iba a pedir declaraciones de algo él no se callaba porque tampoco nos podemos callar y es un problema que los pastores de la iglesia se callen es un problema muy grave él no se callaba pero siempre que alguien lo iba a entrevistar él ponía su propia cámara y grababa toda la entrevista lo admiro en eso en otras cosas puedo tener interrogantes pero en eso lo admiro jamás a este bendito arzobispo jamás le pudieron meter un gol porque cada vez que iban a decir algo iban a publicar algo él decía yo tengo la entrevista completa lo que yo dije fue esto aquí está el archivo a disposición del que lo necesite esa inteligencia hay que tenerla yo les comentaba en otro encuentro que tuvimos que yo parto de la base aunque eso no se ha demostrado hemos hecho algunas pruebas con mis sistemas de comunicación con mi celular por ejemplo con mi whatsapp yo no tengo ninguna evidencia de que mi celular o mi whatsapp estén intervenidos no tengo ninguna evidencia pero aunque no tengo evidencia y hemos hecho pruebas con gente que sabe de eso yo parto de la base de que mis conversaciones son grabadas yo parto de la base de que mis mensajes son grabados yo parto de la base de que yo estoy siendo espiado yo y les invito a que sin ser paranoicos ustedes tengan ese mismo criterio y cuanto mayor sea su responsabilidad en la iglesia o en la política tengan eso más presente esa es la prudencia que hay que tener eso no nos hace inmunes algún tipo de ataque eso no nos hace inmunes porque cuando lo quieren aplastar a uno lo quieren aplastar a uno y existe hoy especialmente en la izquierda política existe un verbo que en Colombia a veces se llama empapelar 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 es construir un caso jurídico contra una persona y yo te puedo asegurar que el 98 99 por ciento o el 100 por ciento de nosotros si examinan nuestra vida con una lupa nos empapelan algo encontrarán tributariamente civilmente una declaración que hizo pero de parte nuestra tenemos que tener el máximo de prudencia en eso o como se dice popularmente en este país no de papaya no de papaya y si usted está en una corporación política no de papaya sobre todo ahí y la otra prudencia que hay que tener es hay que recuperar en primer lugar por humanidad nuestra no sólo por conveniencia política por humanidad nuestra hay que recuperar banderas que nos hemos dejado quitar y si somos cristianos como es el caso nuestro aquí mucho más mucho más tiene que dolernos en nombre del corazón de cristo tiene que dolernos lo que mucha gente está sufriendo bueno ese es el argumento sofístico de agrupación además por supuesto hay que denunciar el argumento de agrupación que interesante que en alguna de las corporaciones políticas alguna vez alguien tome el micrófono y diga me doy cuenta que aquí se está utilizando un argumento sofístico de agrupación y que explique con palabras sencillas lo explique ustedes pretenden pintar nuestra opción política en el peor color posible añadiendo siempre la palabra ultra es una trampa que ustedes quieren hacer y nosotros no admitimos ese adjetivo tenemos muy claro nuestro ideario político en estos y estos términos eso es inteligencia porque uno no tiene por qué arrodillarse delante de este tipo de argumentos sofísticos tercero tercer argumento sofístico es el argumento de la imparcialidad obsérvese que la imparcialidad es una palabra muy atrayente desde la antigüedad la justicia se representa como una dama que tiene los ojos vendados y que carga una balanza con eso se pretende decir que no mira a quien y que únicamente está pesando las razones los argumentos las evidencias la imparcialidad es una palabra muy querida pero el tercer argumento sofístico es el paso de la imparcialidad a la supresión eso por favor escríbalo el paso de la imparcialidad a la supresión que es exactamente el paso que se da entre la mentalidad laica y la mentalidad laicista hipotéticamente la mentalidad laica o sea a confesional debería ser imparcial frente a la religión yo no me meto con el hecho religioso esa debería ser la mentalidad ¿cómo es? laica mentalidad laica yo no me meto con la religión somos imparciales pero de la imparcialidad se pasa a la supresión ¿y qué significa la supresión? que no tiene derecho de existencia pública la religión debemos reconocer que nosotros los creyentes hemos sido tibios ingenuos y un poco torpes un poco torpes en este tema porque antes mencioné el caso de aquella estatua de San Miguel en aquella población francesa pero es que antes de quitar a San Miguel de una plaza pública en Francia antes de suprimir las imágenes se ha suprimido la presencia de la religión en muchos otros espacios o sea se ha pasado de la imparcialidad a la supresión ¿cómo funciona? este es un cuerpo legislativo a confesional por consiguiente aquí no se invoca el nombre de Dios y aquí nos admiten argumentos bíblicos religiosos o teológicos examinemos lo que eso quiere decir lo que eso quiere decir es que tu religión queda excluida de la discusión pública tu religión porque otros actos religiosos no quedan suprimidos algunos de ustedes comentaban y es una denuncia que por ejemplo hizo nuestro querido amigo Luis Miguel fíjese que dije bien el nombre actos de chamanismo y de brujería en el congreso de la república de colombia entonces fíjate la trampa no si se trata de un cristo de una cruz fuera si se trata de invitar a un chaman adentro adentro los chamanes afuera las cruces nos estamos dando cuenta de la trampa ahora si tú les preguntas por qué esas prácticas religiosas si pueden entrar te dan una respuesta cultural se trata de prácticas y aquí viene una palabra una palabra bandera acuérdate las palabras bandera las palabras dragón aquí viene la palabra bandera que es de reciente factura y que se ha hecho popular sobre todo por la señora vicepresidente de Colombia la palabra es ancestral son prácticas ancestrales lo ancestral se ha revestido de un halo de sacralidad y de respeto de manera que lo cristiano y particularmente lo católico es una imposición lo ancestral es una recuperación de nuestras raíces es una especie de justicia histórica entonces uno se pregunta cuál es la imparcialidad cuál es la verdadera imparcialidad cuando murió el fundador de una cierta universidad en Colombia un señor mazón no decimos nombres nosotros somos gente muy prudente no decimos nombres aquí y es en serio que no digan nombres cuando murió ese señor mazón una amiga mía trabajaba en esa universidad ella fue a uno de los actos fúnebres y me comentó esta mujer es católica me comentó ella me dijo cuidaban el cadáver 24 horas al día por supuesto yo manifesté mi extrañeza que quiere decir cuidaban el cadáver cuidaban el cadáver es que siempre había representantes de la masonería porque este señor parece que era un grado altísimo dentro de la masonería cuidaban el cadáver quiere decir que siempre había representantes de la masonería ahí y su propósito según la versión de mi amiga era impedir que se hiciera ninguna oración de manera que pues ustedes saben que en un país como Colombia es muy frecuente que si se está velando alguna persona alguien empiece un rosario pues estos estaban cuidando el cadáver para que no se hiciera ningún rosario por cierto eso le da un escalofrío es decir cuando uno piensa vigilemos para que no se ore por esta persona uno dice que tamaño de oscuridad hay ahí y efectivamente las fotos de ese acontecimiento están en archivo y usted podrá ver que en ninguna de las fotos está el ataúd por supuesto pusieron unos candelabros si no hay una cruz no hay ningún símbolo religioso había que cuidar que ese funeral sucediera sin ninguna muestra de fe cristiana o católica y sobre todo había que cuidar el cadáver no se me olvida esa expresión cuidaban el cadáver para que no hubiera ninguna oración por supuesto los que supimos de eso pues orábamos y seguiremos orando desde nuestros propios espacios pero ahora yo te hago una pregunta eso es imparcialidad la imparcialidad debería ser si fuéramos a donde van las palabras la imparcialidad tendría que ser bueno si hay un espacio para los mazones pues en esta universidad también hay católicos y hay un espacio para los católicos no no funciona así no hay espacio para los católicos los católicos de esa universidad nunca pudieron expresar su fe con respecto al fallecimiento de este señor rector o fundador lo que hubiera sido esa universidad entonces fíjate cómo se pasa sutilmente de la imparcialidad a la supresión de la imparcialidad a la supresión históricamente para los que aman la historia históricamente esto tiene su origen en ese capítulo tan negro de Europa que se conoce como guerras de religión las guerras de religión empiezan a finales del siglo 16 el primer lugar donde se dan con mucha violencia es en Francia pero luego se repiten en muchos otros lugares concretamente en Alemania en Inglaterra en Irlanda no se da propiamente guerra de religión sino lo que se da es una opresión de los presbiterianos que llegan a la lo que hoy es la República de Irlanda bueno ellos llegaron a toda la isla y suprimen en la práctica suprimen la práctica católica ahí no hubo propiamente guerra de religión lo que hubo fue martirio de muchos católicos muchos de cuyos nombres se perdieron están escritos solamente donde deben estar en la gloria del cielo entonces las guerras de religión fueron las que abrieron el terreno para este tipo de argumentos más o menos lo que sucedió y esto es espantoso lo que sucedió fue lo siguiente católicos atacando con fuerza con agresividad con crueldad a protestantes protestantes atacando con fuerza con agresividad a católicos por favor los que no sepan lo que es la noche de San Bartolomé búsquenlo en internet búsquenlo así noche de San Bartolomé es uno de los episodios más vergonzosos y de peores consecuencias para la iglesia católica en Francia las heridas de la noche de San Bartolomé llegan hasta este tiempo básicamente en lo que consiste es pues una noche como lo indica el nombre en que hubo un ataque masivo a protestantes por parte de católicos con abundancia de agresividad de crueldad incendios pillaje muerte entonces en el contexto de las guerras de religión que empiezan a finales del siglo XVI se va levantando a lo largo del siglo XVII un fenómeno que todos conocemos y que se llama la ilustración les digo una cosa la ilustración nunca hubiera surgido sin el protestantismo bueno esa tesis no la dice todo el mundo pero muchos lo pensamos se la repito la ilustración nunca hubiera surgido sin el protestantismo porque el gran argumento de la racionalidad entronizada de la ilustración el gran argumento era miren los frutos puercos que trae la religión hasta el día de hoy un señor que le ha hecho mucho daño a la fe que se llama Richard Dawkins que es como un príncipe del ateísmo militante actual hasta el día de hoy el argumento de Dawkins es lo único que trae la religión es fanatismo lo único que trae la religión es agresividad crueldad irracionalidad entonces las luchas de religión que empiezan en el siglo XVI que se prolongan en el XVII y que uno se encuentra a veces en los hechos y a veces en los escritos en mi infancia yo fui un gran admirador por el temperamento científico yo fui un gran admirador de este genio de la matemática y la física Isaac Newton lo que yo no sabía y que solo conocí mucho después es que Isaac Newton odiaba con su páncreas y sus riñones odiaba a los católicos él era un furibundo anglicano estudioso obsesivo de la Biblia este anglicano Isaac Newton escribía en contra de la iglesia católica y presentaba teorías muchas de ellas esotéricas sobre la Biblia algunos dicen que hay más escritos religiosos de Isaac Newton que escritos científicos pero lo que quiero destacar Isaac Newton pues es siglo XVII lo que quiero destacar es que lo que nace en el siglo XVI se prolonga en el siglo XVII y es el caldo de cultivo de la ilustración porque después de años de virulencia de agresividad de insultos de descalificaciones entre protestantes y católicos le queda muy fácil a la clase intelectual francesa decir aquí lo que se necesita es por Dios un poco de sensatez un poco de racionalidad para sus lecturas por favor buscar ética de David Hume posición ética o postura ética de David Hume Hume pues lo escribimos H-U-M-E David Hume fue un escocés se sitúa plenamente en la ilustración Hume es un personaje muy complejo muy inteligente que puede ser estudiado desde muchos ángulos casi siempre se le estudia Hume desde el ángulo de la metafísica y de la epistemología pero soy de la opinión que otros comparten por supuesto uno estas cosas las recibe pues estudiando uno no es original yo no me considero original en prácticamente nada de lo que digo el corazón del pensamiento de David Hume es un corazón ético es decir la gran postura de Hume lo que intenta resolver Hume básicamente es el problema de la existencia y la coexistencia humana como se puede tener una vida con sentido y como se puede convivir con otras personas esas son las preguntas fundamentales de David Hume y la gran respuesta de Hume es la metafísica tradicional léase la que viene de la filosofía formal la escolástica santo Tomás san Buenaventura la metafísica tradicional no puede responder es decir una tesis interesante para que ustedes la estudien por favor a enamorarse de la filosofía en sus ratos de ocio tesis interesantísima Hume ataca la metafísica no como una curiosidad existencial perdón no como una curiosidad intelectual sino como un problema existencial las biografías de David Hume muestran que a sus las biografías de Hume muestran que a sus veintitantos años de edad de Hume y las interacciones las alegrías y las coaliciones las jerarquías de Hume ¿cuáles son las pautas profesionales y las alternativas que a la flexibilidad de 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 alrededor de sus veinte años de edad David Hume tiene una crisis existencial en la cual él considera el suicidio la descalificación de la metafísica que es un elemento central en el pensamiento de Hume no es un problema intelectual es un problema existencial entonces él trata de asegurar la posibilidad de una vida para el ser humano más allá de la metafísica y trata de asegurar la convivencia con otros seres humanos más allá de la metafísica entonces los estudios de Hume sobre el entendimiento humano que es la parte que suele estudiarse más en filosofía no es el corazón de su pensamiento el corazón de su pensamiento es la ética es decir cómo se puede vivir cómo se puede sobrevivir y cómo se puede convivir y la respuesta de Hume finalmente va a ser una marca indeleble en la tradición anglosajona y esa marca indeleble es common sense lo que necesitamos es sentido común eso es lo que nosotros necesitamos no se puede construir una ética de raíz metafísica la única ética que se puede construir es la ética a partir del sentido común es decir a partir de lo que son las costumbres a partir de lo que son las prácticas de las distintas personas eso es lo único que puede servir pero cuál es la razón profunda de eso pues si nosotros nos vamos a que era lo que estaba sucediendo en el mundo británico no se nos puede olvidar que enrique octavo se declara cabeza de la iglesia anglicana y se desconecta obviamente de roma pero después en el mundo británico viene una reina la reina mary o maría maría la católica y esta maría reina católica intenta deshacer todo lo que había hecho el anglicanismo que no se llamaba anglicanismo en ese momento y lo hace básicamente persiguiendo de un modo brutal a los líderes protestantes después de ella pues unas décadas después te vas a encontrar a cromwell y lo que va a hacer cromwell es exactamente lo mismo pero del lado protestante la presión brutal por eso el antimonarquismo de cromwell tiene un origen religioso puesto que la teoría católica era que los reyes son reyes básicamente por voluntad de dios que quiere que haya un orden en la sociedad ese era el principio católico que era lo que se llamaba el derecho divino de los reyes y esa teoría duró siglos cromwell se opone a esa teoría bueno esa historia británica es muy interesante pero lo que quiero destacar es que la brutalidad de la reina maría católica y la brutalidad de cromwell y de otros líderes protestantes le deja el terreno listo a david hume para decir con esos argumentos religiosos y metafísicos no se puede seguir adelante aprendamos simplemente a ser gente sensata gente que convive y ahí viene la idea de la religión tiene que desaparecer a partir de estos conflictos poco a poco la religión en el mundo anglosajón se va a convertir en lo que es hoy un elemento puramente decorativo dentro de pocos días será coronado ese es el nombre que le dan será coronado el rey carlos tercero allá en el reino unido va a ser coronado este hombre y uno de los títulos que tiene todavía hoy el rey de inglaterra rey o reina obviamente de inglaterra es protector de la fe cristiana pues eso viene básicamente desde enrique octavo protector de la fe cristiana pero es un elemento totalmente decorativo cuando se multiplicaban los homenajes y los aplausos a la reina isabel segunda fallecida no hace mucho cuando se multiplicaban los homenajes varios de nosotros recordábamos que pocas personas han traicionado tan a fondo la fe cristiana como la supuesta protectora de la fe cristiana la reina isabel segunda pero porque los protectores los reyes y reinas porque los protectores de la fe cristiana son figuras puramente decorativas con respecto a la fe cristiana eso viene de estas guerras de religión entonces las guerras de religión fueron las que descalificaron a la religión en el ámbito público fueron las que pavimentaron el camino para que llegaran los racionalistas de la ilustración y dijeran démonos cuenta que con la religión no se puede hacer nada lo que necesitamos es algo diferente y por eso la entronización de la diosa razón sólo la racionalidad es la que puede hacer darle una estructura a la sociedad realidad ese pensamiento luego se encarna en un cuerpo filosófico que es la postura ética de Kant entonces lo que el recorrido que uno tiene que hacer es este surgimiento del protestantismo guerras de religión postura ética de David Hume ética kantiana ese es el recorrido ese es el recorrido y en ese recorrido usted ve cómo se pasa de la imparcialidad a la supresión ahí es donde se suprime completamente la religión la religión pierde su significado les repito esa secuencia por favor documentarse por favor leer la historia de la fe cristiana en Inglaterra la historia de Enrique VIII la reina Mary Queen Mary algunos dicen que ese coctel que es más o menos famoso que se llama Bloody Mary Bloody Mary quiere decir María la sangrienta algunos dicen por favor averíguenlo ustedes si ese Bloody Mary está conectado con la reina católica después de la reina María la gran perseguidora de protestantes en Inglaterra después de la reina María quedó para siempre en el alma anglicana si un miembro de la realeza se convierte a la iglesia católica sale de la línea de sucesión al trono creo que de hecho es expulsada de la nobleza o sea que si por ejemplo el príncipe William o el príncipe Harry como que se llama el otro si el príncipe Harry entre tantas cosas que hace que es un personaje muy exótico por darle un nombre si el príncipe Harry probablemente manipulado por su esposa eso yo no lo dije si el príncipe Harry se convierte a la iglesia católica sale eso de donde viene de la reina María esa historia hay que conocerla y hay que saber quien fue Cromwell y la relación entre el antimonarquismo de Cromwell y la imposición a sangre y fuego del protestantismo ese es el terreno turbio podrido que hizo que después un hombre como David Hume dijera por favor no hay manera de cimentar la ética en la religión o en la metafísica clásica aprendamos vamos a convivir muchos le preguntaron durante su vida obviamente muchos le preguntaron a Hume hasta el final de sus días si él negaba a Dios si él era ateo la respuesta de él siempre fue ambigua y siempre fue más por el lado del agnosticismo pero la razón profunda por la que David Hume no niega explícitamente a Dios es porque él no quiere pelear con nadie él considera que es estéril la pregunta es estéril en el fondo es la desaparición de la religión del ámbito público bueno volviendo a nuestra serie eso significa que a través de este proceso histórico que se da por ejemplo en Inglaterra se da el paso de la imparcialidad a la supresión la religión no tiene nada que ver la religión solo puede ser un elemento decorativo hay otro país que es muy interesante en esta historia un país que es clave y se llama Países Bajos es decir Netherlands es decir lo que comúnmente llamamos Holanda pero ese ya no es el nombre oficial de este país Holanda es muy interesante porque cuando empiezan las guerras de religión en Francia y viene la persecución de brujas en Alemania y las peleas en Alemania contra la iglesia católica y todo este drama que se da en el mundo británico usted mire que eso forma como un triángulo Francia Alemania Inglaterra casi en el centro de ese triángulo está Holanda entonces Holanda en ese momento toma una opción hasta el día de hoy la absoluta tolerancia en materia religiosa y ética absoluta tolerancia entonces la neutralidad religiosa de Holanda que tiene un precedente muy importante en el señor Erasmo de Rotterdam la neutralidad religiosa de Holanda surge de esta época y por eso la convicción absoluta en el ámbito holandés la convicción absoluta de que la religión es un asunto completamente privado y que no puede ni debe tener ninguna injerencia en público entonces la casa real holandesa queda completamente por fuera se convierte en figura decorativa esa historia hay que conocerla porque esa es la historia que lleva a por qué la religión se vuelve irrelevante en todos estos lugares y por qué lo único que queda es la argumentación política siglos de afirmación de que sólo la argumentación política tiene valor llevan al camino sinodal alemán la convicción de que la religión no puede finalmente determinar lo que es bueno y lo que es malo sino que lo bueno y lo malo se determina por votación ¿cómo determina las cosas la iglesia anglicana en Inglaterra? por votación tienen tres cámaras la cámara de los laicos la cámara de los presbíteros y la cámara de los obispos nosotros en Colombia en el poder legislativo tenemos un sistema bicameral tenemos cámaras representantes y senado de la república el anglicanismo tiene tres cámaras como religión no estamos hablando del funcionamiento del mundo político británico como religión ya en la iglesia católica hay intentos de entrar la mentalidad anglicana cuando se le da voto a los laicos en un sínodo de obispos ese es un signo desastroso que se le dé voto a los laicos en un sínodo de obispos o como decía el padre Santiago Martín al que hay que escuchar con frecuencia que se ya dejó de ser el sínodo de obispos para convertirse en un sínodo con obispos bien dicho padre Santiago eso es anglicanismo esa es la entrada del anglicanismo en la iglesia católica y es una señal que debemos ver con preocupación y es un motivo más para orar muchísimo por nuestro papa Francisco y por toda la iglesia ¿qué quiere decir que el anglicanismo funcione con ese sistema tricameral? que las cosas son por votación entonces normalmente los avances de la progresía en el anglicanismo se dan de abajo hacia arriba primero el grupo de los laicos dice deberíamos admitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo luego la asamblea de los presbíteros dice pues algunos pensamos que se debe admitir matrimonio entre parejas del mismo sexo otros creemos que se debe dar una bendición pero por lo menos una bendición hay que bendecir las parejas del mismo sexo presión 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 hacia arriba eso sucede cuando no tienes una metafísica eso sucede cuando la palabra de Dios ya no es norma para tu vida presión presión entonces el primado anglicano de apellido Welby ya el primado anglicano dijo si, si estoy de acuerdo hay que bendecir las parejas del mismo sexo así funciona el anglicanismo esto no es nuevo hace 100 años los anglicanos vivieron ese mismo proceso con el tema de los anticonceptivos la aprobación oficial del uso de anticonceptivos artificiales en el anglicanismo sucedió por ese procedimiento por esa presión eso es lo que se pierde cuando le hacemos caso a Hume y yo que pues estoy enamorado de estos temas de filosofía cargo una tristeza en mi alma al ver que en todas prácticamente sin excepción en todas las historias de la filosofía la más famosa en inglés creo que es la de Bertrand Russell en sus ratos de ocio por favor leer la historia de la filosofía de Bertrand Russell que además es un gran escritor matemático de oficio un escritor impresionante usted mire la historia de la filosofía de Russell que es un hombre tan parco en su expresión y mire como habla Bertrand Russell de David Hume o tome por ejemplo en el mundo norteamericano a Will Durant oh esto es impresionante para el mundo anglosajón llegar a David Hume es como que se abrieron los cielos apareció la claridad a mi se me parte el alma de tristeza porque yo sé lo que trajo Hume al contexto cultural del norte de Europa y por ese camino hacia el resto del mundo es impresionante entonces hay que tener claras estas historias porque esa es la historia de la supresión de la religión y por eso algunos pensamos que si la reforma protestante no se hubiera dado la ilustración en los términos en que se dio no se hubiera dado esa ruptura entre la clase intelectual y la iglesia católica no se hubiera dado por lo menos con la facilidad que se dio jamás se hubiera dado en Francia de no ser por el tema del contexto de las guerras de religión lamentablemente cuando estos temas se estudian entre nosotros lo de las guerras de religión casi no se menciona entonces la gente cree que la ilustración o el tema de la ilustración se dio como por generación espontánea no no en la historia casi nada se da por generación espontánea todo tiene un origen pero la consecuencia que esto tiene es el paso de la supuesta neutralidad de la supuesta imparcialidad a la supresión de los religiosos yo me hago una pregunta si más católicos o sea benditos ustedes por su presencia y bendito Dios que nos permite reunirnos pero imagínate que esta información le llegara no a unos centenares de católicos sino a miles y miles y miles de católicos que esto que estamos hablando aquí les llegara a miles y miles de católicos y que muchos tomáramos conciencia de lo que esto significa te aseguro que no permitiríamos que fueran suprimidos los derechos públicos de la religión no lo permitiríamos porque cuando uno conoce la historia uno es mucho menos manipulable uno es mucho menos manejable tenemos que continuar con este tema pero por ahora dejamos ahí no se pierdan el siguiente capítulo que vamos a seguir hablando sobre los argumentos sofísticos porque son muchos gloria al padre al hijo y al espíritu santo con el espíritu y al espíritu y al espíritu de los espíritu santo amén no se pierdan Gracias.